...retrasado a la pelota, vean el disparo de Luis Montes, qué reacción de Bernal extraordinaria, Osvaldo Tejeda. Bueno, vamos a dar ya el segundo movimiento por parte de los Pumas, se va a ir Ismael Líñiga, es el número 20, me parece que fue un gran esfuerzo de ahí, del jugador. Inspirarse en jugadores como él para mantenerse en el partido. Aquí viene el trazo del Chaco Jiménez para Damián Álvarez, se quitó a Verón, metió el centro, ahí está el remate y Bernal que hace un atajadón, la pelota iba para adentro, Edwin Borboa remató de cabeza, parecía que caía el segundo de Pachuca y aparece Sergio Bernal. Qué atajadón de Sergio, prácticamente quitándole el gol, hace el esfuerzo perfectamente, va con dos manos sabiendo que tiene la posibilidad de llegar al balón y en la línea tirándose al costado, no hacia el espacio donde va a pasar el balón, termina sacando prácticamente un gol al equipo de Pachuca. Parecía el segundo, la cosa.